Yo sé que te amo Es difícil para mí negarlo Es un sentimiento limpio y claro Algo que no sé explicar Que me hace suspirar Algo especial Yo sé que te amo En mi corazón tú estás grabado De tu amor me estoy alimentando He encontrado mi lugar Por ti no soy igual Yo sé que te amo Ha sido para mí un milagro Una revelación Yo sé que te amo Y siento ganas de gritarlo Es fuego que no se puede apagar Tú me haces llorar De felicidad Me haces renacer Ven y respirar Yo sé que te amo Y por eso no hay en mí tristeza Hoy me siento viva Con más fuerza Hoy camino junto a ti ¿Qué más puedo pedir? Yo sé que te amo Ha sido para mí un milagro Una revelación Una revelación Yo sé que te amo Y siento ganas de gritarlo Es fuego que no se puede apagar Tú me haces llorar De felicidad Me haces renacer Y respirar Repetir tu nombre Es fiel para mis labios Son mis pensamientos Para ti Gracias a ti Gracias a este amor Empecé a vivir Ha sido para mí un milagro Una revelación Yo sé que te amo Y siento ganas de gritarlo Es fuego que no se puede apagar Tú me haces llorar Tú me haces llorar De felicidad Me haces renacer Y respirar Ha sido para mí un milagro Una revelación Yo sé que te amo Y siento ganas de gritarlo Es fuego que no se puede apagar Tú me haces llorar De felicidad Me haces renacer Y respirar Un saludo Gracias a ti No se puede apagar No se puede apagar